Que la chingada dame ese celular, yo te lo voy a quitar Porque si no te pones límites tú, te los voy a poner yo, güey ¿Para qué chingados lo volviste a buscar? Es que me enteré que su mamá estaba mal Quería mandarle un mensaje para ver cómo estaba él Y ver si quería volver conmigo ¿Qué? ¿Cómo que para volver? ¿Que no aprendiste? ¿No aprendiste nada? ¿Entonces pa' qué me llamas llorando? Siento que yo solita, yo así no puedo De verdad creo que lo necesito No, es que te necesitas más a ti, ¿qué no te das cuenta? Ve esa cara que tienes tú Estás bien bonita ¿Y le estás llorando a un vato como él? No, güey, abre los ojos, de verdad estás muy mal Tú podrías traer al vato que tú quisieras, ¿eh? Veme a mí, estaba igual que tú ¿Y sabes qué hice? Te fuiste a poner pdk hasta de ver dos michelas Y un cóctel de camarón en la marisquería del Acapulquito No, güey, sí fui a liquidar mi deuda al Acapulquito Porque ella quería publicar mi fotografía para vetarme ¿Y entonces qué hiciste? Lloré y recapacité ¿En serio? No, no es cierto La verdad fui a mentarle a su madre Fui con su mamá y le dije que era una pinche alcahueta Porque ella sabía que me ponían el cuerno Y me vieron la cara de estúpida El día que me di cuenta De lo chingona, de lo guapa De lo bien exótica que estoy Fue el día que aprendí un chingo, güey Y veme dónde estoy ahorita y con quién estoy No, no sé Pues sola, o sea O sea, sí estoy sola Pero no mames O sea, estoy feliz, güey ¿Y mi príncipe azul nunca va a llegar? ¿Qué crees? Te tengo una noticia Spoiler de la vida Nos han hecho creer que los pinches príncipes azul existen Que van a salvarnos de la ruina Y nos van a amar toda la vida ¿Y qué crees? Llega el pinche Brian Con sus tenis clon originales Jordan Con su mamá del alcahueta Y pidiéndonos la mitad para comprarnos una guajolota ¿O sea que mi vida jamás va a ser una película? No, no creo Y si tu vida fuera una película Tal vez sería como Chabelo contra los monstruos edición especial ¿Ya ves con eso de que te encanta agarrarte puro feo? ¿Te acuerdas cuando te agarraste a lo que parecía como el de la laguna? Que terminaba bien pedo y ahogado en las banquetas